No te dejes engañar corazón por tu querer No te vas a olvidar que es mujer y que al nacer el engaño y son de ti Miente al reír, miente al llorar, miente al sufrir y asumir Miente al jurar falsa pasión, no te caeré corazón de apelar Verte con ella de brazo, si a mí me dio el estirado, a vos que no te darás No dime, yo que soy tu amigo viejo, quiero darte un buen consejo La regala y te convencerá Te llora y te desespera y te mata que te quiere viejo Miente al reír, miente al sufrir y asumir, miente al sufrir y asumir Miente al reír, miente al sufrir y asumir, miente al sufrir y asumir No te dejes extrañar el corazón por tu querer, no por tu pedir, no te vas a olvidar que fue mía y que algún día te podés arrepentir. Y hazme llorar con gran dolor, se ha de burlar de tu amor. No te olvides que eres mujer o no te dejes convencer, no te dejes que es la envidia o el despecho o por todo el mal que te dejo que hace que no te hable así. Y bien sabes que no hay envidia en mi pecho, que soy un hombre de ellos, que soy como siempre fui.